Buenas tardes, me llamo Esteban Girardo, soy un docente de la Universidad de Buenos Aires que me han convocado para dar un curso acá en la Facultad Libre, lo cual para mí es un motivo de satisfacción y lo agradezco, porque me permite llegar a un público muy ávido de estímulos culturales en el contexto de la Facultad Libre de Rosario y receptivo para una temática que está, digamos, fuera de lo más convencional o que no responde a exigencias inmediatas de la vida cotidiana o que nos saca un poquito más allá, que tiene que ver con la pregunta por el origen de la vida. Es decir, el hecho de reabrir una pregunta para acercarse a ella desde distintos niveles de significado o de pensamiento, no con ninguna vocación o pretensión de encontrar una suerte de respuesta a algo que se escapa y se fuga siempre. En este curso hemos tenido ocasión de explorar ciertas respuestas a esta pregunta reabierta por el origen de la vida relacionadas con la imaginación creadora de los mitos que imaginan ese origen, tanto de la vida, del mundo y del hombre y también nos deslizamos después al modo como las ciencias se acercan a una posible respuesta a la pregunta reabierta y en el caso de las ciencias, la usina de respuestas fundamentales procede de forma ejemplar de la teoría de la evolución de Darwin en cuanto a un posible origen de las especies en general y de la evolución del hombre. También nos acercamos a la perspectiva de otras ciencias, el famoso Big Bang, la teoría más conocida del origen del universo y también tratamos de ver cómo la filosofía, el pensamiento filosófico y ciertas expresiones artísticas también se acercan a la reapertura de esta pregunta. Por lo tanto, en este curso que he tenido ocasión y la satisfacción de poder compartir con los muy curiosos alumnos de la Facultad Libre de Rosario podemos hacer un aporte a lo que es una gimnasia intelectual que se abre hacia horizontes nuevos de modo tal de hacer de la lectura y hacer de la educación no una acumulación de información sino un intento de situar el pensamiento desde otros márgenes y otros ángulos. Al fin de cuentas, un propósito fundamental de la Facultad Libre de Rosario es efectivamente ampliar las posibilidades de la comprensión de la realidad en su complejidad.